Habló también la dirigente vecinal del lugar, fracción 14 y 15, una dirigente que viene hace mucho tiempo también con este tipo de gestiones. Se detalló lo que significa para los vecinos recibir esta resolución, contar con un espacio ahora para poder construir sus viviendas. Beneficios que hace tiempo estaban esperando en algunos casos. Es un sueño, es algo que se esperaba. Todos los vecinos estaban muy... Todos siempre nos preguntábamos cuándo vamos a tener la resolución, cuándo vamos a tener nuestros papeles, vamos a estar legalizados como corresponde. Y bueno, llegó ese día, por fin, hoy 46 vecinos que ya tienen su resolución y vamos por más, porque a partir de ahora se calcula unos meses más, están realizando el censo como corresponde, por eso les pedimos a los vecinos que cuando vayan a la municipalidad no teman, les abran la puerta, los atiendan, porque es justamente para esto, son buenas noticias. O sea, algunos tienen temor, pero no, nadie tiene que tener miedo a nada, acá es todo para aclarar y para darle una solución al vecino. Decís también que esto de los certificados, no importa qué tanto estabas solicitando la vecinal para avanzar con la posibilidad de tener gas, es un hecho ya. Ya es un hecho, gracias a Dios. Contamos ya con... Estamos trabajando justamente ya con los certificados casi en la mano. Bueno, en el día de mañana nos terminan de entregar oficialmente los 40 certificados de puerta que habíamos solicitado, así que sí, vamos para adelante, vamos creciendo. De a poco se va dando todo lo que veníamos soñando. Recordamos que era para tener esta posibilidad de poder contar con el gas, que es una red natural que no tienen los vecinos. Correcto, sí, para colocar los garrafones por el momento. Pero bueno, el señor Intendente tiene el sueño de que antes de que finalice el 2019 nosotros ya podamos contar con todo el resto de las obras. Tanto finalizar con la obra eléctrica de la fracción 15, darle la finalización a la obra de agua, y darle comienzo a la de gas y a la de cloacas.